Sí, llega lo que estamos buscando. Creo que el equipo ya viene en una buena línea. Y ahora es el momento de la verdad. Son tres eliminatorias. La primera nos ha tocado un equipo que no va a ser fácil. Y que esperemos hacernos fuertes aquí en casa, sacarnos un buen resultado y poder afrontar la vuelta con garantías allí. Sí, estoy recuperado. Después del partido contra la Roda el lunes me hice daño entrenando. La verdad es que me he recuperado bien. He estado entrenando desde el martes. Con ganas de poder estar, de poder ayudar. Y lo que decía ahora, ganas de ahora que ha llegado el playoff, dar la cara. Creo que tenemos que estar todos a tope y con muchas ganas. Sí, es un equipo que, por lo que sabemos, lo ha hecho muy bien. Su grupo hasta el final no se ha decidido. Por lo tanto, también ha sido duro, ha sido complicado. Y es un equipo que llega en un buen momento. Sabemos que en casa es más fuerte que fuera. Y nosotros tenemos que, como he dicho antes, hacernos fuertes aquí en casa, con nuestra gente, con nuestra afición, que nos va a ayudar mucho. Y, bueno, pues ojalá que, espero y deseamos todos que saquemos un buen resultado. Bueno, yo creo que hay que saber manejar la situación. Saber que son eliminatorias, que cada detalle cuenta. Y que hay que estar muy concentrado, muy metido. Y, bueno, pues saber en todo momento cómo jugar los partidos, manejar esos momentos y competir. Yo creo que, sobre todo, por encima de todo, yo creo que los equipos que mejor compiten son los que se llevan las eliminatorias. Por lo tanto, bueno, son partidos de 180 minutos que hay que saber jugarlos. Y, bueno, pues nosotros creo que hemos trabajado bien. El míster, bueno, pues nos ha dicho un poco cómo quiere que llevemos los partidos. Y, bueno, pues esperemos que salga como todos queremos. Bien, yo creo que la gente estaba con muchas ganas de meterse en el playoff, de meterse entre los cuatro primeros. Creo que lo hemos conseguido y el equipo, como te he dicho antes, acaba en una línea muy buena. Y, bueno, pues yo creo que la gente ahora está con la lógica responsabilidad, las lógicas ganas de querer hacerlo bien. De querer, bueno, de saber que es nuestro momento y de que tenemos que dar el do de pecho. Y, bueno, yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Que creo que eso es muy importante. Y yo veo al grupo bien, veo a la gente con muchas ganas, muy animada. Y, bueno, yo creo que tengo buenas vibraciones, ¿no? Ojalá que sea así y que se corresponda en el campo, ¿no? Que luego hay que jugar y jugamos contra otro equipo, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante. Creo que tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues estas eliminatorias, los goles fuera de casa son muy importantes. Y, bueno, creo que hay que hacer un buen resultado, intentar ganar, pero sobre todo que no nos hagan gol. Creo que eso es bastante importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros nos sentimos importantes, sobre todo por la respuesta de la gente, por la afición como está. Por, bueno, toda la ciudad está volcada, toda la gente está con muchísimas ganas. Yo creo que en ese sentido todos somos muy conscientes, ¿no? De lo que nos estamos jugando, de lo importante que es para todos. Y, bueno, pues a partir de ahí, como te digo, tener la cabeza clara, tener las cosas claras, perdón. Y, como decía, sabiendo lo que tenemos que hacer, no ponerse nerviosos y saber que son 180 minutos y que, bueno, hay tiempo para todo, ¿no? No, 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 no